¡Bota Casillas 7! ¡Bota Casillas 7! Marca la Casillas 7 por un mejor corregimiento. Luis Auredo Miranda es un amigo sin complejo que estando en el consejo mantendrá su sensatez. Su boca y sencillez nace del mismo temor De Dios que es nuestro amor Por eso pido al truista, cacho al que te empalmista Por un empalme mejor Timiento, timiento es la cuerda En nuestro día yo viví, debemos ser instruidos Y no mirar de partido, sino de quien se va a elegir Con esto quiero decir Por culpa que manda, hago esta propaganda Ya que al Dios es su mente Marca la casilla 7 Pro Luis Aurelio Miranda Marca la casilla 7 Aurelio Miranda Poeta, el mago de los muertos Poeta, el mago de los muertos Poeta, la casilla 7 Rovi Aurelio Miranda, la representación Casilla 2 Celestino, alcaldesa Casilla 4 Joao, palito, representado Presidente Bueno, palito, esta es tu oportunidad Junto, cumpliendo por el empalme A las personas, señores, señoras, muchachos, muchachas, jóvenes A la licenciada Estela A mi abuela Susana Al profesor Y aquí el señor presente Agradecerle a todos por venir acá Vamos a apoyar al profesor A la licenciada Estela Casilla La licenciada Estela Casilla El profesor Así mismo Gaby Así mismo Vamos con todo, muchachos Gracias Muy buenas noches Bueno, aquí apoyando al profesor Luis Abrego Junto Con la alcaldesa Estela Stevenson Con todas las casillas 2 Con el profesor Una nueva figura Para este nuevo corregimiento del empalme Quiero que todos le den el voto al profesor Luis Así que muchas gracias